Bienvenidos a otro video de su canal Ángel Geraldo Tech. Mi nombre es Ángel Geraldo y en este video te voy a enseñar cómo puedes hacer una propuesta de negocios utilizando ChatGPT. Si te gusta este tipo de video, recuerda suscribirte al canal, dale a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo video, dale like y comparte. Sin más, vamos por ello. Muy bien, estamos aquí en nuestra página de ChatGPT. Entonces vamos a utilizar la inteligencia artificial para que nos ayude a hacer una propuesta de negocios. ¿Qué pasa? Muchas veces para nosotros, los técnicos, se nos hace complicado escribir, redactar, porque nosotros nos asociamos más a códigos, a la matemática, al tema de los algoritmos y redactar de verdad que para muchos de nosotros es difícil y tenemos que apoyarnos en otras personas. Pero con ChatGPT esta tarea es muy sencilla. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir aquí, vamos a escribir, a preguntarle ¿Cómo puedo crear una propuesta de negocios de un servicio de viscidial en la nube por un precio de 200 dólares mensuales? Ok, vamos a ver, aquí nos dio un pequeño error. Vamos a tomar esto. Esto ocurre de vez en cuando porque está muy sobrecargado el sistema. Vamos a actualizar esto. Y lo que tenemos es que hacerle la pregunta de nuevo. Entonces, ¿Cómo puedo crear una propuesta de negocios de un servicio de viscidial en la nube por un precio de 200 dólares? Entonces, fíjense cómo él comienza a escribirnos basado en lo que le hemos preguntado. Entonces, dice, para crear una propuesta de negocios, para un servicio de viscidial en la nube, primero debes tener una comprensión clara, etcétera, etcétera. Vamos a esperar que él termine porque luego de esto yo le voy a preguntar algo. Entonces, él me dice que identifique un público objetivo, quiénes son tus clientes potenciales y qué necesitan, qué problemas o desafíos tienen que poder resolver, etcétera. Él me está dando los pasos que yo necesitaría hacer para yo elaborar una propuesta de negocios de viscidial. Lo mismo lo podemos hacer para un servicio de PBX o un servicio de desarrollo. Cualquier tipo de propuesta que nosotros queramos hacer. Yo elegí viscidial porque es la que más se acopla a lo que yo hago. Y aprovecho el momento para recordarle que todos nuestros cursos están en la descripción de este video, que solamente haciendo clic en el enlace pueden ir a ellos y aprovechar los especiales. Muy bien, ya aquí él me dio todo un procedimiento para yo crear la propuesta. Entonces, yo le voy a preguntar, ¿puedes darme un ejemplo? ¿Qué es lo que yo quiero realmente? Yo quiero un ejemplo. Y ya yo a partir de ese ejemplo, pues puedo comenzar a modificarlo. Miren cómo él nos dice, bueno, el título, Solución de Call Center en la Nube para Empresas de Pequeños y Mediados Tamaños. Público objetivo, empresas de pequeños y mediados tamaños que buscan una solución de call center asequible y fácil de utilizar para llevar a cabo campaña de telemarketing y atención al cliente. Servicios que ofrecemos, un servicio de visita de la nube completamente administrado con todas las características realmente necesarias para llevar a cabo, la plataforma de telemarketing y atención al cliente, integración con CRM, grabación de llamadas. Miren qué propuesta está escribiendo este sistema. Lista para yo enviársela al cliente. O no vamos a decir lista para enviársela al cliente. La podemos revisar y podemos arreglarle, quitarle, agregarle, quitarle, aquellas cosas que pensemos. Pero miren cómo va. Entonces, él me dice, objetivo de una solución de call center asequible y fácil de usar para empresas de pequeños y mediados tamaños y ayudarle a aumentar sus ventas y mejorar la atención al cliente. Mediremos el éxito de nuestra propuesta de negocio a través de la tasa de retención de clientes y el aumento de ventas reportado por nuestros clientes. Plan marketing. Utilizaremos diversos canales de marketing para promocionar nuestros servicios de visita en la nube, incluyendo publicidad en redes sociales. Ya esto es como el plan de marketing. Fíjense hasta dónde le está llegando. Él me está dando hasta el plan de marketing. Pero yo aquí arriba tengo la propuesta, miren, con esto que yo le envíe a un cliente solución de call center en la nube para empresas de pequeños y mediados tamaños. Público. Objetivo. Empresas de pequeños y mediados tamaños que usan una solución de call center asequible y fácil de usar para llevar a cabo campaña de telemarketing y atención al cliente. Entonces vamos a ponerle aquí. Dime cinco razones por las que mis clientes deben usar mi servicio. Vamos a ver. Aquí tienes cinco razones por las que podrían beneficiarse de tus servicios de visita en la nube. Ahorro de costo. Al utilizar servicios de visita en la nube, tus clientes pueden ahorrar en costos de hardware y software. Escalabilidad. Con un servicio de visita en la nube, tus clientes pueden ajustar fácilmente el tamaño de sus equipos de call center según su necesidad. Acesibilidad. Con un servicio de visita en la nube, tus clientes pueden acceder a la plataforma de call center desde cualquier lugar y cualquier momento. Siempre y cuando tengas acceso a internet. Facilidad de uso. Tu servicio de visita en la nube debe ser fácil de usar tanto para los agentes como los administradores. Esto significa que tus clientes podrán implementar y utilizar la plataforma de manera rápida y fácil. Soporte técnico ofrece un servicio de soporte técnico de calidad a tus clientes. Es fundamental para garantizar que pueda utilizar tus servicios de manera eficiente. Ahí están cinco razones que yo puedo ajustar el texto y decir por qué mis clientes deben utilizar mis servicios. Entonces, señores, ya nosotros los técnicos no tenemos excusa para decir que no podemos redactar una buena propuesta para conseguir aquel negocio o aquel cliente que a nosotros nos interesa. Con esta herramienta no le digo que lo tomen tácito como aparece aquí. Ustedes pueden modificarlo un poco. Pero para la mayoría de nosotros, esto es suficiente para nosotros hacerle unos arreglitos y mandar una propuesta bomba. Una propuesta excelente que nuestro cliente cuando la lea inmediatamente quede interesado. Y de ahí pasar entonces a una presentación ya del software funcionando. Bueno, eso es todo por este video. Espero te haya gustado. Espero que pongas esto en práctica. Espero que te suscribas al canal. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.